70 vehículos que realizaban el servicio de taxi colectivo informal en la Panamericana Sur, a la altura del Puente Tocongo, fueron intervenidos por personal de la SUTRAN con apoyo de la Policía Nacional. Lo que yo estaba haciendo más que nada ha sido un servicio especial, no ha sido ni siquiera colectivo. ¿Eran conocidos? Sí, eran unos vecinos, pero... ¿O aceptas que estabas siendo colectivo por esta vez? No, no, la verdad no, eran conocidos, pero me dicen que es igual, está prohibido. ¿Se le explicó? Ahora se le va a proceder a poner a la papeleta de infracción, que es la G20. ¿Está bien? Como medida para evitar que continúen circulando, se procedió al retiro de las placas y al pegado de stickers con la frase, no cumple. Muchos transeúntes aplaudieron el trabajo de los funcionarios porque consideran que es una forma de combatir la informalidad que existe en nuestro país. Completamente hace un desorden, total, total. Demasiado informalismo, mucha gente de mal vivir, creo. Por la seguridad de todos nosotros, todo va a ser bien recibido. A todas aquellas unidades vehiculares que no cuentan con autorización del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para desarrollar este tipo de servicios. ¿Y qué es lo que hacemos? Aplicamos medidas preventivas. ¿Por qué? Porque un vehículo de transporte informal no seguro no puede circular por las vías. Personal de la SUTRAN dejó en claro que continuarán realizando estos operativos inopinados a fin de disminuir los índices de inseguridad.